Son las 10 en Amsterdam Central Veo la bruma que se va Todo parece derivar Como en un sueño Algo nuevo llegará No me preocupa y es mejor tal vez Lo dejaré para después Que duele el tiempo Porque hoy no quiero volver Dejé el pasado en un cuarto de hotel Me fui sin saber No me preguntaba ¿Qué había por perder? Por una vez Dibujé mi suerte en un papel Y lo olvidé en algún café Todo podía suceder Fue tan perfecto Abracé el momento sin dudar Y aunque el tiempo fue fugaz Parecía no pasar Porque hoy me siento bien No pienso en nada Pero ya sé qué hacer Quizás esta vez Pueda encontrar lo que había perdido Porque hoy no quiero volver Dejé el pasado en un cuarto de hotel Me fui sin saber No me pregunta ¿Qué había por perder? Porque hoy no quiero volver Porque hoy no quiero volver Dejé el pasado en un cuarto de hotel Me fui sin saber No me preguntaba No me preguntaba ¿Qué había por perder? Por una vez Por una vez No me preguntaba ¿Qué había por perder? ¿Qué había por perder? ¿Qué había por perder? ¿Qué había por perder?